Si ayuda necesita, salimos al rescate A nuestro amigo Botas hay que rescatar Con monopatín Ah, Weed Doggy El día vamos a salvar Caí en el río, que alguien venga y me rescate Atorado en este barril y flotando sin control Que hoy yo no ayude Antes que se aleje más Necesito salir ahora de este barril Tenemos que salvar a Botas Si estamos juntos, todo se podrá Al rescate Al rescate ¡Sí! ¡Oh, oh! Creo que ese era Zorro Pero no lo veo Oigan, Doggy está escuchando algo Doggy tiene buen oído y está tratando de advertirnos Escuchen ¿Qué escucha Doggy? ¿A Zorro? ¡Oh, oh! Zorro va a tratar de llevarse mi monopatín ¡Oh! Not me Tenemos que detener a Zorro Digan, Zorro, no te lo lleves Díganlo con nosotros ¡Zorro, no te lo lleves! 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 ¡Oh, rayos! ¡Viva! Detuvimos a Zorro Thank you very much Y gracias por la advertencia, Doggy ¡Come on! ¡Dora, Doggy! ¡Vinieron! ¡No puedo salir de este barril! ¡Vamos a rescatarte, Botas! ¡Y tenemos que ser rápidos porque vas hacia... ¡La catarata! ¿Catarata? ¡Eso no es bueno! ¡Deprisa, Dora, deprisa! ¡Tenemos que hacerle llegar una cuerda a Botas para que podamos rescatarlo de la catarata! ¡Buena idea, Doggy! Doggy puede saltar sobre las rocas y llevarle la cuerda a Botas ¡Correcto, Doggy! Vamos a necesitar una cuerda larga Yo podría tener una en mi mochila ¡Jump, Doggy! ¡Jump! ¡No, Doggy! ¡Lánzale la cuerda a Botas! ¡La tengo! Voy a atar la cuerda a Monopatín para que pueda sacar a Botas ¡We've got to save Botas! ¡Yes, yes, Dora! Ahora tenemos que ayudar a Monopatín a sacar a Botas ¡I can't, Dora! ¡I can't! Monopatín necesita más ayuda para sacar a Botas del río Necesitamos su ayuda Monopatín no puede hacerlo solo ¿Nos ayudarán? ¡Genial! ¡Pónganse de pie, por favor! ¡Pónganse de pie! ¡Párense! ¡Párense! ¡Pónganse de pie y prepárense para usar un monopatín! ¡Pongan sus manos en el manubrio! ¡Ahora saquen un pie para impulsar el monopatín! ¡Patén! 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 ¡Gracias por salvarme, chicos! Y Doggy, gracias por decirle a Dora que necesitaba ayuda Doggy es muy valiente y listo y lo mejor de todo es muy buen amigo Botas, Monopatín nos trajo aquí súper rápido ¡Ay, gracias, Monopatín! Quizás un día podamos ir a dar una vuelta ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡Rescatamos a Botas del Río Grande! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Con monopatín y Doggy al rescate nos lanzamos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Para salvar a nuestro amigo que cayó! ¡Arriba! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Al duende ayudamos! ¡El cocodrilo encontramos! ¡Y con la ayuda de todos a Botas rescatamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy emocionados estamos! ¡Al parque de fiestas nos vamos! ¡Viajando con Green el camión y cantando esta canción! ¡A nuestros amigos vamos a ayudar! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 A nuestros amigos vamos a ayudar, porque nos encanta limpiar. Oh, oh, eso suena como zorro. Ese zorro travieso siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. Pero no lo veo. Lo único que veo es un cubo de basura. No creo que eso sea solo un cubo de basura, Green. Green, si ven a zorro, digan zorro. ¿Ven a zorro? ¿Dónde? Sí, está dentro del cubo de basura. Va a tratar de llevarse la aspiradora de Green. Mi aspiradora no. La necesito para limpiar la inundación en el parque de fiestas. Necesitamos su ayuda para detener a zorro. Digan, zorro, no te la lleves. Digan con nosotros. Zorro, no te la lleves. Zorro, no te la lleves. Zorro, no te la lleves. Oh, rayos. Sí, detuvimos a zorro. ¡Vamos! Dora, Green, botas. ¡Cuánto me alegra que estén aquí! Dora, el resto de nuestros amigos ya casi está aquí, pero... But there's too much water. Y estamos atascados. Así no podemos empezar la fiesta. Pero yo quiero celebrar la fiesta. Don't worry. Podemos limpiar esta inundación. ¡Sure, vamos a limpiar esta inundación para poder celebrar mi fiesta de cumpleaños! ¡Sí, party! ¡Ven deprisa, Green, deprisa! Vamos a necesitar poder extra para aspirar todo el agua. Green necesita nuestra ayuda. Tenemos que pisar súper rápido sobre la bomba de vacío. ¿Son buenos pisando? ¡Genial! Pisen con sus pies súper rápido. Pisen más rápido. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Está funcionando! ¡Aún más rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡El agua se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Muy bien! ¡Ju-ju! ¡Hurra, Paul Green! ¡Sanks! ¡Pero ahora está lleno de agua! ¡Give us water, please! ¡We are thirsty! ¡Water, water, 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 water! ¡Oh, las flores necesitan agua! ¡Ayuden a Green a regar las flores! ¡Cuando vean a las flores, digan, flowers! ¡Flowers! ¡Sí! ¡Yoté! 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 ¡Vaya! ¡Esa fue una gran limpieza, Green! ¡That was really fast! ¡Sí! ¡Fuiste muy rápido! ¡Green salvó mi helado! ¡Y mi correo! ¡Que viva Green! ¡Viva! ¡Thanks, friends! ¡Hora de la fiesta! ¡Hora de la fiesta! ¡Es hora de empezar la fiesta de cumpleaños de Green! ¡Griten todos! ¡Feliz cumpleaños, Green! ¡Feliz cumpleaños, Green! ¡Y tenemos una sorpresa para ti, Green! ¿Un regalo para mí? ¡Sí! ¿Puedes abrirlo, amigo mono? ¡Ah, ah, ah! ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Una bocina nueva reluciente! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Thank you, thank you! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Vaya! ¡Esta es la mejor fiesta de cumpleaños de todas! ¡Viva! ¡Miren! ¡Es el Puente Arcoiris! ¡Come on, come on! ¡Oh! ¡El Puente desapareció! ¡Watch out, cousin! ¡Creo que ese era... ¡Diego! ¡Un caballero! ¡Vaya! ¡Cousin! ¡Tenemos que pasar sobre el puente para salvar al Príncipe Miguel! ¡Dora! ¡Necesitas un unicornio! ¡Sólo un unicornio puede cruzar el Puente Arcoiris! ¿Dónde podemos encontrar un unicornio, Diego? ¡Sorry, Cape! ¡El gigante los ahuyentó a todos! ¡Oh, no! ¡Tenemos que llegar al Príncipe Miguel, Dora! ¡Si solo tuviéramos un unicornio! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Eso es! Chinchilla dice que él puede ayudar. Podemos convertirlo en unicornio. ¡Gape! ¿Puedes hacerlo? ¡Yes, yes! ¡I can do it! Tenemos que decirle a la capa mágica que convierta a la chinchilla en un unicornio. ¡Digan, Magic Cape! ¡Fantastic! ¡Fabuloso! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, oh! ¡Aún faltan algunos colores! ¡Vamos a tener que llenarlos a lo largo del camino! ¡Miren! ¡Estos colores están en un patrón! ¡Este patrón va... ...rojo, anaranjado, rojo, anaranjado, rojo... ¿Qué color viene a continuación? ¡Anaranjado! ¡Correcto! ¡Continuemos! ¡Amarillo, verde, azul, violeta! ¡Amarillo, verde, azul, violeta! ¡Amarillo, verde, azul! ¿Ahora qué color viene? ¡Violeta! ¡Very good! ¡Sí! ¡Llenamos todos los colores del arcoiris! ¡Y pasamos sobre el puente arcoiris! ¡Gracias por ayudar! ¡Príncipe Miguel! ¡I'm Dora! ¡Vinimos para que puedas volver a ser un chico! ¡Oh, oh! ¡Ese es el gigante! ¡Viene hacia acá! ¡Quick! ¡Tenemos que romper el hechizo! ¿Qué decimos? ¡Magic Cade! ¡Más fuerte! ¡Magic Cade! ¡Impresionante! ¡He vuelto a ser yo! ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡El gigante! ¡Ahí está! ¡El príncipe Miguel recuperó la capa! ¡Él va a tratar de llevarse la capa mágica otra vez! ¡Oh, no! ¡No dejen que me lleve! ¡Please! ¡No te preocupes, Cade! ¡Yo sé qué hacer! ¡Oh, realmente quería la capa! ¡Gigante! ¡No deberías tomar cosas que no son tuyas! ¡Pero ahora nunca tendré ningún amigo! ¡Oh, gigante! ¡El príncipe Miguel no tiene amigos debido a la capa! ¡Él tiene amigos porque es bondadoso y ayuda a los otros! ¿Ayuda a los otros? ¡Sí! ¡Oh, nunca he intentado eso! ¡Además, nadie querría mi ayuda! ¡Todos solo piensan que soy muy grande y les doy miedo! ¡Eso no es justo! ¡Sí! ¡No importa cómo es la apariencia de alguien! ¡Todos deben ser tratados con justicia! ¡Eso me gustaría! ¡Eh, entonces si soy amable y bueno y ayudo a los otros, ¿haré amigos? ¡Sin duda los harás! ¡Y juntos podemos ayudar a todos! ¡Oye, tú puedes ser mi primer caballero! ¡Esa es una gran idea, príncipe Miguel! ¡Oh, cielos! ¡Siempre he querido ser un caballero! ¡Inclínate, please! Un caballero siempre debe erguirse noble y orgulloso y prometer ser bondadoso y caritativo con todos. ¡Oh, lo prometo, lo prometo! ¡Excelente! ¡Porque ahora eres Sir Gigante! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, príncipe Miguel! ¡Y a ti también, Dora! ¡Ja, ja, ja, ja! Parquillo, lado a lado una gran aventura será lo quiero mucho y él siempre es dulce Sparky, creo que quieres una golosina ¡Estira su mano para darle una manzana a Sparky! ¡Oh, hace cosquillas! A Sparky y a mí nos gusta cabalgar me gusta esta forma de viajar ¡Te quiero mucho, my pretty Sparky! ¡I love you, my horse! ¡I love you! ¡Oh, oh! ¡Creo que ese zorro! Ese zorro travieso siempre está tratando de llevarse nuestras cosas No, Sparky, yo tampoco veo a zorro Lo único que veo es a ese caballo ¡Espera un momento! ¡No creo que ese sea un caballo de verdad! ¡Claro que soy un caballo! ¡Tú no suenas como un verdadero caballo! ¡Oh, sí lo hago! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¿Los caballos hacen oink, oink? ¡No! ¿Quién está dentro del disfraz de caballo? ¡Sí! ¡Es zorro! ¡Oh, oh! ¡Él va a tratar de llevarse las manzanas a Sparky! Necesitamos su ayuda para detener a zorro Tenemos que decir ¡Zorro, no te las lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Detuvimos a zorro! ¡Go, Bores! ¡Look, Sparky! ¡Casi llegamos a la granja! ¿Qué pasa, Sparky? ¡Oh, yo también te extrañaré, Sparky! ¡Y vendré a visitarte a la granja! ¡Of course! ¡Te quiero mucho, Sparky! ¡Y apuesto que muy pronto cabalcaremos juntos otra vez! ¡Ya lo verás! ¡Sí! ¡Y te traeré más manzanas de mi árbol! ¡Vamos! ¡Te reto a una carrera hasta la granja! ¡Vamos! ¡Llegamos a la granja! ¡Está bien, está bien, Sparky! ¡Tú ganaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡La vaca tropezó con esa carretilla y la hizo rotar colina abajo con los pollitos! ¡Oh, no! ¡Los pollitos se dirigen hacia ese precipicio! ¡Vamos, Sparky! ¡Tenemos que detener la carretilla! ¡Ayúdenes, Sparky, a correr rápido! En español decimos ¡Rápido, caballo! En inglés decimos ¡Faster horse! ¡Digan, faster horse! ¡Una vez más! ¿Qué deben decir? ¡Correct! ¡Faster horse! ¡Tengo el freno! ¡Sí! ¡Detuvimos la carretilla! ¡Son grandiosos hablando inglés! ¡Very good, Sparky! ¡Fuiste muy rápido! ¡Puedes comerte la última manzana! ¡Dora, Sparky! ¡Salvaron a mis pollitos! ¡Thanks! ¡You're welcome, Granjera Díaz! ¡Y gracias a ustedes! ¡Dora, la Granjera Díaz ha estado hablando con nosotros! ¡Ella sabe cuánto quieres a Sparky! ¡Y yo sé cuánto quieres a Dora! ¿Qué? ¿Qué te parecería montar a Sparky todos los días? ¡Me encantaría! Bueno, la Granjera Díaz dice que Sparky puede venir a vivir con nosotros. ¡De verdad! ¡It will be wonderful! ¡Thanks, Granjera Díaz! ¡Thanks, Mommy and Daddy! ¡Ahora podemos cabalgar todo el tiempo, Sparky! ¡I love you, my horse! ¡Cuidado, botas! ¡Uy! ¡Oh! ¡Hay tantos caminos! ¿Cuál camino conduce hasta el fondo? ¡Yo sé, yo sé! Si quieren bajar todo el camino del tobogán, tienen que elegir los caminos con números pares. ¿Números pares? ¡Yo aprendí los números pares en la escuela! Cero, dos, cuatro, seis y ocho son todos números pares. Empezando desde cero, saltamos al dos, luego saltamos al cuatro y luego saltamos al seis. Si saltan otra vez, ¿qué obtienen? ¡Ocho! ¡Correcto! Así que cuando rueden tobogán abajo, recuerden tomar el camino con el número par. ¡Buena suerte! ¡Gracias, Monopatín! Cero, dos, cuatro, seis y ocho son números pares por igual. ¡Tenemos que elegir el camino con número par! ¡Aún más caminos! ¡Uno, cuatro y siete! ¿Cuál es el número par? ¡Right, el cuatro! ¡Son muy buenos en matemáticas! ¡Botas, tomaste el camino equivocado! ¡Uy! Creo que no elegí el número par. ¡No, no, no, no! ¡Botas, vamos a dirección equivocada! ¡Te atraparé! ¡To the rescue! ¡Yo sé quién es ese! ¡¿Quién es?! ¡Diego! ¡Gracias, Diego! ¡Sí! ¡Gracias, Diego! ¡No hay problema, mis amigos! ¡Sí, fue genial! ¡Ahí está el parque de patinaje! ¡Pero está detrás de esas ruedas, Diego! ¡Tenemos que abrirlo! ¡Fáyanse! ¡Este parque de patinaje está cerrado! ¡Oh, oh! ¡Tú sabes quién es ese! ¡Grandes Ruedas! ¡Así es! ¡Soy Grandes Ruedas y el parque de patinaje es todo para mí! ¡Ustedes mejor rueden lejos, patines y skate! ¡Déjalos en paz, Grandes Ruedas! ¡El parque es para todos! ¡Sí! ¿Por qué quieres impedir que nuestros amigos lo usen? ¡Porque soy Grandes Ruedas! ¡Yo puedo hacer lo que yo quiera! ¡Bueno! ¡Yo soy Dora y él es Botas! ¡Y yo soy Diego! ¡Estás actuando como un bravucón y debes detenerte! ¡Sí! ¡No es agradable! ¡Ahora están siendo muy valientes, patines! ¿Pero qué harán cuando Dora y Diego no estén cerca? ¿Entonces quién los defenderá? ¡Yo lo haré! ¡Y yo también! ¡And so will I! ¡Nosotros también! ¡Ku-Ku! ¡Para! ¡Todos lo haremos! ¡Nos defenderemos entre nosotros! ¡Para que no puedas tratar mal a ninguno! ¡Así es! Bueno, si todos van a defenderse entre sí, entonces supongo que solo me iré rodando ¡Vaya! ¡Se ve muy triste! ¡Tal vez deberías hablar con él, Dora! ¡Good idea, cousin! ¡Grandes Ruedas! ¿Sí? ¡Todo lo que los juguetes rodantes quieren es poder rodar por el parque sin que los molesten! ¡Puedes quedarte si prometes actuar como un amigo! ¡Y compartir el parque con todos! ¿De veras? ¡Of course! ¡Parece que te vendrían bien unos amigos! ¿Ellos de veras serían mis amigos? ¡Claro que lo seríamos! Y si alguna vez alguien intenta tratarte mal, también te defenderemos ¡Súper! ¡Eso sería genial! Oigan, Dora y Botas, ¿les gustaría que les diera un paseo rodante? ¡Eso sería fabuloso, Grandes Ruedas! ¡Mejor sujétense! ¡Va a ser un paseo alocado! ¡Cinturones! ¡Para estar a salvo! ¡Yujú! ¡Sujétense, chicos! ¡Voy a darles el mejor paseo rodante de todos! ¡Está abierto el parque de patinaje! ¡Y hoy lo pasamos genial! ¡Tiene colinas y rampas y saltos! ¡Con nuestros amigos vamos a patinar! ¡Hay giros y curvas! ¡También de espías! ¡Con nuestros amigos vamos a rodar! ¡El parque de patinaje ya abrió! ¡El parque de patinaje ya abrió! ¡Mitones, mitones! ¡Casi tengo a mis mitones! ¡Caman! ¡Y oscuro! ¡Y oscuro! ¡Y oscuro! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Está bien, chicos! ¡It's ok! ¡Yo podría tener algo en mi mochila que podemos usar para buscar dentro de la cueva! ¡Necesito su ayuda! ¿Revisarán mi mochila por algo que pueda iluminar dentro de la cueva? ¡Tienen que decir mochila! ¡Mochila, mochila! ¡Sí! ¡Ay, hay mochila! Dora necesita algo para iluminar dentro de la cueva. ¿Un pastel de banana puede iluminar dentro de la cueva? ¡No, eso es gracioso! ¿Un pato de goma puede iluminar dentro de la cueva? ¡No, eso también es gracioso! ¿Una linterna puede iluminar dentro de la cueva? ¡Yes! ¡Bien pensado! ¡Yum, mium, 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 mium! ¡Delicious! ¡Ayúdenos a buscar los mitones del gatito! ¡Si ven los mitones, digan mitones! ¡Mitones! ¡Los encontraron! ¡Excellent! ¡Tenemos los mitones! ¡Miau, mium, mium, mium! ¿Qué fue eso, Loki? ¿Qué fue eso, Loki? ¡Un dragón! ¿Un dragón? ¡El dragón! ¡Ay! ¡Miau, mium, mium! ¡Sí, Loki! Creo que despertamos al dragón y parece muy molesto. Vamos a tener que alegrar al dragón para poder salir de la cueva. Pero... ¡Oigan, creo que al dragón le gusta el sonido de los cascabeles de los mitones! ¡Miau, mium, 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 mium! ¡Sí, Loki! ¡Los gatitos están haciendo sonreír al dragón! ¡No se detengan, gatitos! ¡Quick! ¡Tenemos que ayudar a los gatitos a hacer repicar sus mitones para alegrar al dragón! ¡Pongan sus manos arriba así y sacudan sus manos! ¡Sacudan sus manos! ¡Sacúdelas, sacúdelas, sacúdelas! ¡Está funcionando! ¡Está sonriendo! ¡Sigan sacudiendo! ¡Otra vez! ¡Sacúdelas, sacúdelas, sacúdelas! ¡Funcionó, funcionó! ¡Nuestras sacudidas y repiques alegraron al dragón! ¡Miau! ¡Discúlpenos, Mr. Dragon! ¡Pero tengo que llevar a casa a estos tres gatitos! ¡Vale, por favor! ¿Pero pueden hacerlo sonar otra vez? ¡Ahora, por favor! ¡Simplemente adoro, adoro, adoro esos mitones! ¡Bien, gatitos! ¡Es hora de llevarlos a casa! ¡Oh! ¿Les gustaría que les diera un paseo en dragón? ¡Sí! ¡Un paseo! ¡Un paseo en dragón! ¡Vamos a pasear en dragón! ¡Miau, miau! ¡Sí! ¡Gipi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miau! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Oh, my kittens! ¡Están en casa! ¡Miau, miau! ¡Correcto, Loki! ¡Es hora de que los tres gatitos canten su canción especial para su mami! ¡Somos tres milinos! ¡Y tenemos mitones! ¡Mami, muchas gracias! ¡Nos encanta serrín! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Qué fascinante! ¡Genial! ¿Qué tal el carrusel de arbustos? ¡Me marea y me da sustos! ¡Esa no es excusa! ¡De rocas es la montaña rusa! ¡Es mi favorita! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Nos alegra que estén aquí! ¡Es genial que tengan amigos a disfrutar de las atracciones! ¡Pero hay una cosa que debemos mencionar! ¡Hace mucho que nadie viene aquí! ¡Hace mucho que nadie viene aquí! ¡Hace mucho que nadie viene aquí! ¡Y las atracciones se han puesto a dormir! ¿A dormir? ¡Oh, no! ¡Queríamos subir a las atracciones! ¡Yo ansiaba subir a la montaña rusa de rocas! ¿Podemos despertar a las atracciones? ¡Sí, podemos! ¡Yes, can we! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hay una cosa, hay una cosa que pueden hacer! ¡Zip, zip! Si todos dicen good morning Si todos dicen good morning Si todos dicen good morning ¡Y las despertarán! ¡Las despertarán! ¡Miren! ¡Es la montaña rusa de rocas! ¿Pero cómo vamos a llegar allá abajo? ¡Kids! ¡Look, look! ¡Oh, Dora! ¡Botas! ¡Podemos usar nuestras tirolinas hasta la montaña rusa de rocas! ¡Oigan! ¡Eso suena como zorro! ¡Ese zorro tramposo siempre está tratando de llevarse nuestras cosas! ¡Oh, naughty! ¡Si ven a zorro, digan zorro! ¿Ven a zorro? ¿Dónde? ¿Dónde es zorro? ¿Está volando en un helicóptero, Flor? ¿Cuál helicóptero, Flor? ¡Oh, es ese! ¡Oh, no, Dora! ¡Él va a tratar de llevarse nuestras tirolinas! ¡Necesitamos su ayuda para detener a zorro! ¡Tenemos que decir, zorro, no te las lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Te tuvimos a zorro! ¡Vayamos a subir a la montaña rusa de rocas! ¡Prepárense para bajar con nosotros y digan sí! ¡Digan sí! ¡Sí! 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 Para despertar a la montaña rusa de rocas, digan... ¡Good morning, Rugs! ¡Good morning, Rugs! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Good morning, Rugs! ¡Good morning! He estado durmiendo tanto... ¡Oh! ¡Una niñita y un mono! ¡Oh! ¡A ti te recuerdo! ¡Te encantaba la montaña rusa de rocas! ¡Yes! Y tenía que traer a Dora y a Botas para un paseo más. ¡Sí! ¡Súbanse, friends! ¡Vamos a andar en la montaña rusa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, kids! ¡Nunca pensé que usaría la montaña rusa de rocas otra vez! ¡Es igual a como la recordaba! ¡Aquí vamos! ¡Sí! 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 ¡Miren! ¡Casi terminamos! ¡Sí! ¡Y ahora esa roca va a tomar nuestra fotografía! ¡Smile! ¡Sonrían y digan ¡sí! 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 ¡Smile! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Fabuloso! ¡Viva! ¡Estuvimos en la montaña rusa de rocas con grama! ¡A la biblioteca vamos a iluminar! ¡Linterna! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los cerditos piratas lejos están! ¡Está muy oscuro! ¡No pueden llegar! ¡Ayuden a Linterna a traer a los cerditos a la orilla! ¡Digan Linterna! ¡Linterna! ¡Very good! ¡Aquí llegaron los cerditos piratas! ¡Hola cerditos! ¡A la biblioteca vamos a iluminar! ¡Linterna! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¿Loca? ¿Linterna? Creo que ese fue Zorro. ¿Zorro? ¡Sí! Ese Zorro travieso siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. Si ven a Zorro, digan Zorro. ¡Zorro! ¡Aquí viene! ¡Zorro no! ¡No! ¡Te lo lleves! ¡Llegaron muy tarde! ¡Ahora nunca encontrarán su linterna! ¡Linterna! ¡Linterna! ¡Estoy bien! ¡Pero vengan a buscarme, por favor! ¡Necesitamos su ayuda para encontrar a Linterna! ¡Busquemos un luz! ¡Luz! ¡Si ven una luz, digan Luz! ¡Luz! ¿Es linterna? ¡No! ¡Eso es un gusano de luz con un helado! ¡Sigamos buscando! ¡Luz! ¡Luz! ¿Es linterna? ¡No! ¡Esas son ranas bailarinas! ¡Luz! ¡Esa es linterna! ¡Lo es! ¡Son geniales encontrando! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Thanks! ¡Yujú! ¡Llegamos a la biblioteca! ¡Llegamos, pollitos! ¡Llegamos! ¡Miren! ¡Botas trajo a Dora! ¡Es su linterna! ¡Yupi! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Es la hora del cuento! ¡Viva! ¡Gracias por traer a Dora a ayudar, Botas! ¡Oh, vaya! ¡Se está ocultando el sol! ¿Dora? Necesitamos que linterna alumbre súper, súper brillante para que podamos leer el cuento. ¡Estiren su mano y giren la manivela! ¡Giren! 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 ¡Viva! 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 ¡Yupi! ¡Viva! ¡Fantastic! Y ahora es... ¡Hora del cuento! ¡Cuento! 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 ¿Nos podrías leer el cuento, please, Dora? ¡Oh, sure, Chick! ¡Oh! ¡Yo conozco este cuento! ¡Es la historia del gran pollo rojo! ¡Oh! ¡Esto les va a encantar, pollitos! Había una vez, un pequeño pollo rojo que vivía sobre una gran colina roja. El pequeño pollo rojo era muy, muy pequeño. Él no podía correr tan rápido como sus amigos. ¡Pak, pak, pak! Era tan pequeño que tenía que tener mucho cuidado o sus amigos lo pisarían. ¡Pak, pak, pak! ¡A él no le gustaba ser tan pequeño! ¡Pak, pak, pak! Entonces, una noche, cuando el pequeño pollito rojo se fue a la cama, vio un grupo de estrellas que formaban un gran pollo. ¡Pak! Él pidió un deseo a las estrellas que lo hicieran grande. ¡Pak, pak! Y adivinen qué sucedió en la mañana. Cuando el pequeño pollito rojo se despertó, ya no era pequeño. ¡Era un gran pollo! ¡Era tan grande como una casa! ¡El gran pollo rojo estaba tan feliz que hizo un baile batiendo sus alas y elevando sus patas! ¡Pak, pak, pak! ¡Ese es mi cuento favorito! ¡Pak, pak! Gracias por leernos, Dora. Y gracias, linterna. No habríamos podido hacer la hora del cuento sin tu luz súper brillante. Tenemos que encontrar al conejo. Pero The Moon está realmente lejos. Usemos mi catalejo para encontrarlo. ¿Ustedes ven al conejo? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Está saltando de hoyo en hoyo! ¡Vayamos a buscar al conejo! ¡Vamos! Tenemos que recorrer todo el camino hasta The Moon y llevar a casa a todos los animalitos. ¡Antes que les dé el sol y desaparezcan! Yo sé qué decir para hacer que Dragón vuele. ¡Díganlo conmigo! ¡Fly, Dragón! ¡Ah! ¡El sol! ¡Su luz está brillando sobre los animalitos! ¡Y están empezando a desaparecer! Tenemos que encontrar algo para bloquear el sol. Pero aquí arriba en el cielo no hay ningún lugar sombreado. Dora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creo que podría tener algo en mi mochila. ¡Mochila, por supuesto! ¡Bien pensado, Dora! Necesitamos tu ayuda. ¿Buscarás algo para bloquear el sol en mi mochila? ¡Genial! ¡Tienes que decir mochila! ¡Di mochila, di mochila! Mochila, 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 mochila. ¡Sí! ¡Ay! ¡Hay mochila! Dora necesita algo que pueda usar para bloquear el sol. ¿Ustedes ven algo que pueda bloquear el sol? ¡Yes! Una sombrilla abierta puede bloquear el sol. ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Delicious! ¡Está funcionando! ¡Los animalitos volvieron! ¡Viva! ¡Wiii! ¡Guau! Mira todos esos hoyos sobre la luna, mami. Al conejo le encantan los hoyos. Quizás por eso subió hasta la luna. ¡So many holes! ¿Por qué hay tantos hoyos? Los hoyos que dan donde caen los meteoritos se llaman cráteres. ¡Cráteres! ¡Genial! Conejo está dentro de uno de esos cráteres. ¡Vamos a buscarlo! ¡Conejo! ¡Por aquí! ¡Bolly! ¡No nos oye! ¡Y ¡ay no! ¡Unos meteoritos van hacia la luna! ¡Tenemos que captar la atención del conejo! Cuando vean al conejo, levanten sus manos así y agítenla de acá para allá, para que el conejo pueda vernos. ¡Ahí está! ¡Agíten sus manos! ¡No nos ve! ¡Él no nos ve! ¡Agíten! 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 ¡Aún no nos ve! ¡Y esos meteoritos se están acercando! ¡Agíten y griten! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Viva! ¡Nos vio! ¡Está saltando hacia nosotros! ¡Ayúdenme a atraparlo! ¡Estiren los brazos y atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Viva! ¡Tenemos a todos los animalitos! ¡Viva! ¡Ahora volvemos de regreso a casa al árbol de copal! ¡Oh, oh! ¡El sol! ¡Los animalitos van a desaparecer otra vez! ¡No se preocupen, amigos! ¡Gracias, nube de lluvia! ¡Thanks! ¡Wii! ¡Yupi! ¡Un paseo en dragón! ¡Qué bien! ¡Lo logremos! ¡Regresamos a casa! ¡Cuánto me alegra que estén en casa, Mayan y malitos! ¡Ahora es hora de que vuelvan adentro! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Ya quiero llegar para mostrar mi show de talento del bosque tropical! ¡Sí! Voy a practicar mis malabarismos para estar listo para el show de talento ¡Oh, oh! Creo que ese es Zorro Si ustedes ven a Zorro, digan Zorro ¡Zorro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Qué está tratando de llevarse Zorro? ¡Mis bananas! ¡Zorro no! ¡De las llaves! ¡Llegaron muy tarde! ¡Ahora nunca encontrarán sus bananas! ¡Mis bananas! ¡Ahora no podré hacer mis malabarismos en el show! ¡Está bien, Botas! ¡Las recuperaremos! ¡Pero ellas están muy alto para alcanzarlas! ¡I can help you! ¡Yes, Mr. Tucán! Mr. Tucán puede ayudarnos a conseguir las bananas de Botas ¡Tenemos que decirle a Mr. Tucán que me pase las bananas! En español decimos, ¡Pásamelas! En inglés decimos, ¡Pás them to me! ¡Pueden decir, Pás them to me! ¡Genial! ¡Busquemos las bananas! ¡Genial! ¡Busquemos las bananas! ¿Estas son bananas? ¡No! ¡Esas son orugas! ¡Sigamos buscando! ¿Estas son bananas? ¡Sí! ¡Digan, ¡Pás them to me! ¡Pás them to me! ¡Busquemos más bananas! ¡Estas son bananas! ¡Busquemos las bananas! No somos bananas, somos abejas. Luz. Sigamos buscando. ¿Estas son bananas? Yes. ¿Qué decimos? Fasten to me. Viva. Encontraron todas mis bananas. Thanks. Son muy buenos hablando en inglés. And thanks to you, Mr. Tucán. You're welcome, friends. See you soon. Ahora puedo hacer mis malabarismos con bananas en el show de talento. Vamos, Benny. Dora, botas, Benny. Awesome. Hurra. Y Dora. Ya podemos empezar el show. Damas y caballeros, bienvenidos. Ladies and gentlemen, bienvenidos al show de talento del Bosque Tropical. Les presento a mis muy talentosos amigos. Todos listos, preparados. Un show tenemos ya ensayado. Desde el Bosque Tropical, una gran diversión musical. Y el show es ya. Nuestro talento aquí hoy brillará. Hacer lo que sabemos con el corazón. Unidos canten mi canción. ¡Nuestro talento! En el show de talento. ¡Nuestro talento! ¡Nuestro talento! ¡Nuestro talento! ¡Nuestro talento! Vamos a comenzar. Malabarismos, botas mostrarán. Con las bananas lo hará. E Isaac con sus flores así puedan cantar. Cantar, 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 cantar. El gran pollo rojo hará magia. Abracadabra. A todos asombrará. Y Tico con su mágica congas y gameplay nos va a hacer bailar. Ahora vamos a recibir a una gran bailarina aquí. ¡Hola! El show es ya. Nuestro talento aquí hoy brillará. Hacer lo que sabemos con el corazón. Unidos canten mi canción. En el show de talento. ¡Oh! 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 Vamos, vamos. Vamos, camino al lago copo de nieve. Vamos. Para ayudar a nuestros amigos. ¡Oh! Estamos juntos dando todo y más. Ya volveremos a patinar. ¡Sí! Cuando es difícil de hacer. En ti debes buscar. Mucho debes practicar. Si te encuentras más y lo quieres intentar. Tus amigos te van a ayudar. Si hay cosas que resolver. Solo juntos podemos. Haz lo que puedas hacer. Así que olvida lo demás. Solo entrega lo mejor de ti. ¡Dora! ¡La bruja de hielo! ¡Ja! ¿La princesa de la nieve piensa que esta chica puede vencerme en la competencia? ¡Cómo no! Sin embargo, debe ser buena. ¡Ya sé! Nunca al lago llegará si su camino de carámbanos puedo llenar. ¡Esa bruja malvada! ¡Vamos, chicos! Esos carámbanos están bloqueando nuestro camino. ¿Cómo vamos a pasar, Dora? Detengámonos a pensar. No podemos correr a través de los carámbanos. Pero si nos abrazamos fuerte y giramos, podemos rodearlos. ¡Oh, sí! Vamos a tener que abrazarnos fuerte y girar para cruzar los carámbanos. ¡Y salir de la cueva! ¿Nos ayudarán? ¡Wonderful! ¡De pie, por favor! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! Ahora pongan sus brazos a su alrededor así y... ¡Abracen fuerte y giren! ¡Mascarámbanos! ¡Abracen fuerte y giren! ¡One more time! ¡Abracen fuerte y giren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Atravesamos los carámbanos! ¡Oh, ustedes son geniales abrazando y girando! ¡Look! ¡Ahí está la salida! ¡Viva! 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 La gran patinadora, yo sé que tú ganarás. Yo iré primero. La bruja del hielo entra al hielo, está ganando velocidad. ¡Dos saltos laterales seguidos! ¡Oh, ella es buena! ¡Nadie es mejor que yo! ¡Ah! ¡ państ! ¿Estás bien? Sí. ¡Gracias, Dora! ¡Tien llegado! Ahora es el turno de Dora. Si Dora puede hacer el movimiento que ha practicado, ¡será la ganadora! Recuerda, Dora, salta, abrázate, gira, aterriza. Díganlo con nosotros. Salta, abrázate, gira, aterriza. Salta, abrázate, gira, aterriza. Salta, abrázate, gira, aterriza. ¡Bien, lo hizo! ¡Sí! Dora logró el movimiento especial. Sí, Dora. ¡Buen trabajo! Y ahora todos deben recuperar sus patines. ¡Fabuloso! ¡Miren mis patines! ¡Good job, Dora! Gracias, Dora. Dora es nuestra heroína de patinaje sobre hielo. ¡Bruja del hielo! ¿No vas a seguir patinando? No. Si no puedo ser la mejor, no quiero patinar nunca más. No tienes que ser la mejor para pasarla bien patinando. Y si no practicas, no puedes mejorar. ¿Practicar? ¿Quién practicaría conmigo? No he sido muy agradable. Yo te ayudaré a practicar. ¿Lo harás? ¡Yes! Y yo podría enseñarte mi salto de conejo especial. Y nosotras, nuestro deslizamiento pingüino. ¿Ves? Todos solo quieren compartir el hielo y patinar juntos. ¡All together! All together. Y en vez de llamarme bruja del hielo, pueden decirme Jessica. Así me llamo. ¡Viva! A una cita dormilona, a su casa hay que llevar. Mantenerla despierta hasta llegar allá. Quiero ver a mi mami para así poder dormir. Y si quiero llegar ahí, tengo que estar despierta. Ahí está una tortuga descansando con su papá. ¡Pero ay, miren eso! El bebé está dormido. Ayudemos a papá tortuga a despertar a su bebé. Digan, ¡Wake up, baby! ¡Otra vez! ¡Wake up, baby! ¡El bebé despertó! ¡Son muy buenos hablando inglés! Wake up, baby, hay que decir. A una cita dormilona, a su casa hay que llevar. Y si quiero llegar ahí, tengo que estar despierta. ¡Viva! ¡Vaya, esas son muchas almohadas! ¡Oh, esas almohadas lucen tan cómodas! ¡Espera, osita! Dora, ¿a dónde se fue? Eso suena como a ella. Oh, oh, osita se quedó dormida en las almohadas. Tenemos que encontrarla. Ayúdenos a esponjar las almohadas para poder encontrar a osita. Estiren sus manos así y presionen las almohadas para esponjarlas. Presionen y espongen las almohadas. Presionen y espongen. Espongen, 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 espongen. ¿Esa es, osita? No. ¿Qué es? Sí, es una tortuga. Sigan esponjando las almohadas. Presionen y espongen, espongen, espongen. Espongen, espongen, espongen. ¿Esa es, osita? No. ¿Qué es? Correcto. Es un cerdito. Oink, oink. ¡Otra vez! Presionen y espongen, espongen, espongen. Espongen, espongen, espongen. ¿Esa es, osita? ¡Sí! Uy, me quedé dormida otra vez. ¡Sí! Encontramos a osita. Son muy buenos esponjando almohadas. Gracias por encontrarme. Vamos, osita. Vamos, botas. Pasamos sobre las almohadas. Ah, osita. Me está dando sueño otra vez. Tenemos que llegar rápido a mi casa. Muy, muy rápido. ¿A dónde vamos ahora, Dora? Sí, ¿a dónde, Dora? ¿Es la casa de los primeros pasos en el camino que es rojo o azul? ¿En el camino rojo o en el camino rojo o en el camino rojo? ¿Rero o azul? ¡Luke! ¡Luke! ¡Correcto! ¡Vamos! Tenemos que llevar a osita de vuelta a casa. Para que pueda acompañar a su familia en su larga siesta invernal. ¡Sí, sí! ¡Mami! ¡Mami! Oh, osita. Cuánto me alegra que regresaras. Hemos estado esperándote. Mami, ellos son Dora y Botas. Mis amigos me trajeron a casa para que pudiéramos tomar nuestra siesta invernal. Oh, thanks, Dora y Botas. Y gracias a ustedes también. ¡You're welcome! ¡No hay problema! ¡Fue genial! All right. Y ahora es momento de nuestra siesta. ¡Es hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! Let's go to sleep. Estoy lista para mi siesta invernal. Pero... ¿Pero? Pero me encantaría que Dora me cantara una canción de cuna. ¿Podrías, Dora? Por favor, por favor, por favor. Of course, osita. My mommy me enseñó una canción de cuna. En español cantamos dulces sueños. Y en inglés decimos Sweet Dreams. ¡Canten Sweet Dreams! Canten Sweet Dreams Terminó el día, mi pequeña alegría Es hora de dormir, hay que descansar, canta Sweet Dreams, Sweet Dreams